Bienvenidos a una cacería más de ILEGAL VLOGS Pues bueno amigos vamos a comenzar la cacería del día de hoy Por aquí hay zapatos usadillos, cosas de uso más personal Hay ropa también ahí, también por este lado de la izquierda hay herramientas Faltaron algunos puestos Miren que tal esta casita de los picapiedra, es un set de 5 casas con sus autos Mi hermana y yo lo tuvimos de niños, fue un promocional para McDonald's Les digo que tuvimos todo el set de las 5 casas, no se como le hizo a mi papá para conseguir las 5 casitas Me acuerdo que nosotros acompañamos a mi papá a comprarlos, pero no fue a McDonald's Entonces el señor que se los vendió, se los vendió cerrados, nosotros pusimos los stickers y todo Así que quien sabe que onda ahí amigos, pero los tuvimos Miren aquí hay más herramientas, les digo que faltaron algunos puestos ¿Qué tal esta truck delivery de Hot Wheels de 1999? ¿Qué son puras soldies o qué? Puros soldies, bad foodies Ah padrino Yo soy puro oldies, bad dude Ay, 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 ay Y llantas de goma hijo Pero Racing Champions, ese esta bonito ¿Sabes en cuanto trae este? Ese lo esta dando en 90 Ahora le esta bonito Ayer trajo, bueno ayer vendimos como 5 ¿De estos? Sí güey, traía uno blanco, uno negro, uno verde con blanco Y nomás le quedó ese, pero ayer los estaba dando en 120 güey Es que están bonitos Y esta llanta de goma Y esta bien cuidado, eh Ajá Si te lo llevas, te lo dejo más barato Ya estás Está loco, gracias a mí Se le abre el coche Esta chido Se le abre la puerta, ¿no? No, viene atorada Pero así se la abre Sí, ¿seguro? A ver Y si se abre ¿Me la dejas en 30? No, te la voy a dar más cara Si se abre en 30 baros, eh Donde la rompas en 15 No, nomás que lo ven así Ahí está, 30 Es una que sí se abre del lado 30 baros, fíjate No, ahora para que se quite 45 15, fíjate, no manches Por aquí encontramos más chacharitas Más herramienta Más herramienta de trabajo Y puede encontrar herramienta de todo tipo De la palería, de ferretería Aquí se ven los espacios de los negocios que no vinieron Discos de paresmeril Y todo lo que puedan necesitar para chamba En las chacharillas lo encuentran, eh O sea, para darle una segunda oportunidad Vamos a echar un ojo por aquí Aquí hay luchadores Bootleg de Dragon Ball Carrillos chinos Plástico soplado Y pues cosillas de navidad Las que cantan Como esta Ah, ya Aquí en su manita le falta el micrófono Esta Barbie pertenece A las... Si logran escuchar A las... A las Rock'n Royals Creo que es 2014, 2015 Se mueven O se doblan Oh Por eso ¿Trae pilas de las demás que cantan? O sea, ¿sí se escuchan? O es la única funcionando? Nada más Orillitas Tengo esa funcionando Es que no... No he comprado Pero te dejo las pilas, ¿sí o no? Ahorita conseguimos un desarmador Yo no quiero las pilas Nada más quiero que funcione ¿Cuáles son las otras que prenden? Ah, ok Esas dos Y esas sí vienen ya sin pilas Estas ya vienen sin pilas ¿Y estas en cuánto? Igual, por... Ah, 50 Ya tienes rato con estas aquí No Apenas llegaron ¿Apenas llegaron? Sí De Los Reyes Oh, ya Ah, la venta de Los Reyes Esto fue la venta de Los Reyes ¿Y si salió algo o no? Sí, más o menos Una Ya le pagué una Pero se la cambio por estos, ¿va? Ya está Es para que los dé a 25 más o menos Sí Ahí sale un buen cambio ¿Va? Ya está Gracias, ¿eh? Salió el truequesón, amigos Donde yo pensé que los iba a cambiar No los cambié Amigos, salió el truequesón con la muchacha Estos Hot Wheels los traía yo para cambiarlos con otro vendedor No vino Y ya iba a guardar la Barbie en mi mochila Pero vi los Hot Wheels Se me ocurrió y le dije Te la cambio El señor dijo que sí Y se hizo ¿Esta en cuánto está, amigo? Ahí está, papá Miren qué bonito promocional de Burger King De Hanna Barbera Este es del 99 Hay otro del 96 Que cambia la tampografía del ataúd Y todavía anda jalando Sí Una pesetita Sería mucho ¿De cuáles? ¿De bimbo? Es que estos son los viejitos, ¿no? Sí Y sin llantas me los pagaron a 10 pesos Órale En serio, por Dios Tenía harto El día del 5 de Reyes me llegó una bolsota ¿A poco aquí se puso en Reyes? Aquí me puso Tenía 10 muñequitos así 10 muñequitos con su gorra Órale ¿Qué tal este Bud Light Gear? Ya le falta su casquito Y le faltan las alas Anda medio cateado Pero lo podemos restaurar Los carros a control remoto Fueron de mis favoritos Pero era un rollo Si no tenías pilas recargables Porque podían llegar a usar hasta 4, 6, 8 pilas O de las más chonchotas Y si era una lanita Si no tenías recargables Al día de hoy Creo que la mayoría de carros A control remoto Ya se cargan a la luz O sea, ya traen su pilita ahí Recargable Como la de un celular O algo así Esta navecita Me llamó la atención Por los colores Que será como noventera La verdad No sé ni de qué sea Pero me llamaron la atención Los colores Está bonita ¿Qué tal estos dinosaurios De la película Dinosaurios de Disney? ¿Son originales? Tal vez los haya sacado McDonald's Son como promocionales McDonald's Sacó unos promocionales Pero yo no sabía Que traían cuerda Miren y si funciona Amigos ¿En cuánto están estos don? ¿En cuánto están estos don? ¿En cuánto están estos don? No se hubiera visto Y se le da su cuerda Y... Sí, lo que vi Que este ya casi no va ¿Ah? Que le cuesta un poquito Ah, está Ajá, sí Le da cuerda Y se va atrás Yo creo que se mueven Las pilas, ¿ah? Ajá Las pilas, ¿ah? Y la tapa no venía ahí Porque... Yo lo he visto 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 Te hacen falta Las alas, ¿ah? ¿Anda? Te hacen falta Las alas Anda Es lo que digo Yo sé que para que se rira Quinta Yo le digo Cuando no sirven Le digo ¿Sabes qué no sirve? Que así se lo quiere De estas De pura chiripada ¿Le cayó a estos? De pura chiripada No ¿Sí le han caído Seguido a estos? Voy a darme un rol Porque estos son De la película De dinosaurios De Disney No, me cajeron Más grandecitos Igual No, pero así De cuerda ¿Se acuerda Que le hayan caído O solamente esta vez? Es de cuerda La única de buena Señor Que me las trae Ajá Él trabajaba en el mismo ¿Eh? Ya está don Gracias, ¿eh? Nos vemos Le remato los espejos Vamos a echarle Un hojazo acá Aquí hay algunos Juguetillos Vamos a ver Que podemos ver Por aquí ¿Sabes de qué son estas? Si son princesas O algo Si no Sinceramente No sé de qué No sé Que son nada Pero ¿Qué es eso? Ah, pues todas son iguales Son diferentes O sea, de la misma colección Ándale Eso Vamos ¿Y cuánto traes estos? Eh, no sé 15 Ok va Gracias ¿Y estas muñequitas? Las 10 Las 20 ¿Qué son? Tampoco sabes ¿Qué son? Es que no sé Si son Poli Pocket Es que no sé Si son Poli Pocket Lo que caiga ¿Lotecitos? Hasta la princesa Hasta te echaron la sirena Amigos Siempre venir al tianguis Es algo muy padre A mí me encanta Desde niño Ir a los tianguis Pero ahora Que Me he dedicado A buscar chacharitas Así juguetes Como al día de hoy En mi época Es algo muy Muy padre Amigos Porque te transporta A tu niñez O sea Es bonito Coleccionar juguetes Que tal vez son Más viejitos Que nosotros Pero coleccionar juguetes De nuestra época Que nos recuerdan A nuestra niñez Es algo muy Muy padre Amigos Pueden ver Los huequillos De los puestos Que faltaron Con este señor He comprado Hot Wheels Pero miren Siempre Siempre Tiene lleno De tazos Para la banda Que le gusta Coleccionar tazos Este don Siempre Siempre Trae tazos Y tarjetas Pepsi car Todo ese rollo Tiene muy buen Surtido El señor A ver si Para la otra semana Trae más carritos A ver si le cae Jefe Es que es como Vayan cayendo Si como salga Trajeron como 150 Y bien Ya me he llevado Varios Ya casi los acabé Si si ya me he llevado Varios Porque ya vi Que ya no O sea ya no trajo Más nuevos No ya no me han traído Ahorita Pero pues igual Me doy un rolcito La otra semana Gracias don Amigos Pues ya nos vamos Del tianguis Ya hace Algo de calor Muchísimas gracias Por acompañarme En esta cacería Espero que Que les hayan gustado Los juguetes Que agarramos Y si no pues Para la próxima Salen otros amigos Muchas gracias Por ver el video Cuídense mucho Nos vemos la próxima Bye Música Chau.